Buenas noches y bienvenidos a su musical del miércoles. Hoy saludando la edición 25 del Festival Internacional de La Habana 2023, evento que enaltece un producto líder de nuestra historia y economía, sabia nutricia de lo cubano. Apreciaremos la bellísima obra del artista Milton, el pintor del tabaco, con ese culto al retrato y la figura femenina. La obra de Milton, con hojas de tabaco procesadas, resalta por su maestría, buen gusto y sobre todo muy cubana. Efectivamente Maylin, acompáñenos durante estos 27 minutos con la música seleccionada que esperamos la pasen bien junto a nosotros, aquí en De la Gran Escena. ¡Suscríbete al canal! La primera casa de La Habana se inauguró en Cancún, México en 1990. Existen 27 marcas premium, elaboradas totalmente a mano. Entre ellas podemos citar Coiba, Monte Cristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Uman. También han sido muy bien recibidas por los fumadores las marcas Trinidad, Coaba, Vegas Robaina, San Cristóbal de La Habana. A continuación, una artista española muy querida en Cuba que nos visitó por última vez en el año 2002, aficionada al puro cubano y ya fallecida hace unos años. Con ustedes, la recordada y bellísima Sarita Montiel. Muy felices nos sentimos esta noche por presentar la exquisita obra del artista cubano Milton, el pintor del tabaco. Milton utiliza el óleo sobre papel artesanal con incrustaciones de hojas de tabaco naturales trabajadas mediante un proceso de conservación que no pierden pigmentaciones ni plasticidad. Y retomando el tema de La Habana, debemos decir que nuestros lectores de tabaquería son únicos en el mundo y fueron declarados Patrimonio Cultural de Cuba por el Consejo Nacional de Patrimonio en el año 2012. Una industria orgullo nuestro. Síntesis de tradiciones transmitidas de generación en generación. Muchos de estos temas fueron tratados por el inolvidable historiador Dr. Eusebio Leal Spengler en magistrales charlas y conferencias. Éxitos para este XXV Festival Internacional de La Habana 2023. Evento que reúne a especialistas, coleccionistas, distribuidores, vegueros y relevantes figuras del arte para estimular esta industria patrimonio de Cuba. Disfrutamos también la obra de Milton, pintor del tabaco, con el guión, como siempre, de Tomás Alfonso y la dirección de José Ramón Artigas. Y cerramos nuestra cita de hoy, Mailín, con el prestigioso Ballet Nacional de España fundado en 1978 por el mítico bailador, el querido Antonio Gades. El equipo estuvo integrado por Marisela, María Caridad, Francisco y Yadel. Sus presentadores, Mailín Abad y Mauricio Lomonte, los esperamos la próxima semana para seguir disfrutando con algo de lo mejor que el hombre crea para embellecer la vida. Nos vemos, no falten, amigos del arte. Gracias.